La Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular es un ente asociativo abierto que pretende dar soporte a nuestra actividad profesional. Somos una asociación de profesionales sanitarios que promueve y defiende los intereses comunes de la medicina y la nutrición ortomolecular. A través de congresos, jornadas científicas y otros eventos, acercamos a nuestros asistentes las mejores conferencias a cargo de ponentes internacionales de reconocido prestigio. Más de mil profesionales, entre médicos, nutricionistas, farmacéuticos, enfermeros o fisioterapeutas, se han formado con la SEMO en los últimos cinco años. Porque creemos que aprender y renovarse son pilares fundamentales de la actividad médica y que la nutrición humana va mucho más allá de contar calorías. Que el ejercicio físico y el bienestar psicológico y ambiental también forman parte del concepto de salud integral al que aspiramos. Que las buenas prácticas clínicas parten de una atención individualizada a cada paciente y un análisis exhaustivo de sus particularidades. La medicina y la nutrición ortomolecular se colocan así en la vanguardia, ofreciendo nuevas visiones sobre las patologías más preocupantes del siglo XXI y aportando opciones de tratamiento innovadoras y adaptadas a nuestra forma de vida actual. La SEMO está presente a través de sus afiliados en más de 15 países, conformando una sociedad que evoluciona constantemente para potenciar el intercambio de conocimiento y mejorar las herramientas terapéuticas. Afiliate ahora y forma parte activa de este proyecto.